El rechazo del defensor de Ferrocarril Lueva. Desperdice esta oportunidad San Lorenzo, podría haber sido el empate. Y luego, apenas comenzado el segundo tiempo, en esta jugada, que nace de contragolpe, se lleva la pelota. Aquí está. Una corrida de Itabel, va a venir al centro. Y Luis Artime, el hijo del recordado Artime, que define de esta manera, y es el 2 a 0 definitivo para Ferrocarril Oeste. Y la verdad que quiere, pero no puede, y Artime que lo festeja. Ves a la camiseta, lo grita en el banco.